El programa Computadores para Educar ha fortalecido, entre otros, el sector de la educación. De 24 niños beneficiados por equipo en 2010, se pasó a 4 en promedio a nivel nacional en 2018. Con la entrega masiva de más de 2.200.000 equipos entre computadores y tabletas, se beneficiaron 43.000 sedes educativas en todo el país. Por primera vez en la historia de Colombia, trascendimos los límites urbanos para llegar a las zonas rurales no interconectadas con energía. Gracias a la gestión del Ministerio TIC, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se instalaron 311 paneles solares en igual número de sedes educativas con cerca de 5.000 equipos que benefician a 9.500 alumnos. Pero no solo los estudiantes se han visto favorecidos, ya que gracias a Computadores para Educar, más de 1.100.000 padres fueron capacitados.